Se ha presentado el Inventario del Patrimonio Rural de Irún, un trabajo que incluye 522 elementos de interés repartidos por todo el término municipal. El inventario ha sido realizado durante seis meses por el fotógrafo y naturista José Chorrío Frío. 500 y pico elementos que he podido encontrar en el término municipal y obviamente esta es una primera catalogación en la cual se recoge la mayoría de lo que hay, pero siempre hay elementos, sobre todo por la zona rural, elementos ocultos por la vegetación o por cosas de ese tipo que van apareciendo. Se divide en seis apartados generales y cada registro se plasma en una ficha donde figura el topónimo del lugar que sirve de referencia al elemento, sus coordenadas geográficas exactas, una fotografía, una breve descripción y un plano de localización orientativa. Una interesante visión de lo que la actividad humana ha supuesto en la zona rural irunesa. El trabajo se ha articulado en ocho apartados, dependiendo de la naturaleza de los elementos, por ejemplo, mojones, los que limitan el término municipal de Irún, instalaciones del ejército militares, algunas hechas en este siglo, otras en el siglo pasado, otras en el siglo XIX, durante las guerras de mediados del siglo. Por ejemplo, elementos ligados a la frontera como las garitas de la Guardia Civil. A través de lavaderos, embarcaderos, minas o garitas, este trabajo tiene la virtud de mostrar modos de vida que o bien están desaparecidos o son minoritarios.